...de mi alma separa, tengo que renunciar a creer, al desprender ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será siempre por mi mar. Y si vas allá, en mi conciencia de esta forma tan absurda, la va a variar como echas a la basura. En mi corazón, yo sé que lo voy a beber en mi felicidad. Si mi vida dejara caer, la vida dejara caer hacia el suelo, al desprender ya no tenga remedio. Si mi vida dejara caer, la vida dejara caer hacia el suelo, si mi vida dejara caer, la vida dejara caer hacia el suelo, si mi vida dejara caer, la vida dejara caer hacia el suelo. Si mi vida dejara caer, la vida dejara caer hacia el suelo, Si mi vida dejara caer, la vida dejara caer hacia el suelo, si mi vida dejara caer, la vida dejara caer, la vida dejara caer, si mi vida dejara caer, la vida dejara caer en mi